Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías Que a gusto en tu colchón, bañado en sudor Me encuentro a la luna que estaba dormida, estando en sonora Pregúntale al día que vamos a hacer hoy, pa' darle color Hey Chipirón, todos los días sale el sol La pegatina aquí comiendo chipirones con los bongos botracos, señores Soñando en tus bragas, perdiendo la vida, cruzando fronteras que no eran prohibidas Hagamos el amor, fluyamos tú y yo Que noche más corta, que nunca termina, que ganas de verte y comerte la vida Y ya ha llegado el sol, chispilla y calor Hey Chipirón, todos los días sale el sol Chipirón, todos los días sale el sol Chipirón, todos los días sale el sol Hey Chipirón, todos los días sale el sol Hay ganas de verte y comerte la vida No importan las horas de noche y de día Qué ganas de verte y comerte la vida Soñando en tu braga, perdiendo la vida Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba No importan las horas de noche y de día Soñando en tu braga, perdiendo la vida Por verte en mi cama y comerte en mi... ¡Ey Chipirón! Todos los días sale el sol ¡Ey Chipirón! Todos los días sale el sol ¡Ey Chipirón! Todos los días sale el sol ¡Elegría a tu corazón!